bueno chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de ar y hoy os vengo a traer información sobre esta actualización 257 que va a llegar a pc vale el día 30 de si vamos el domingo sale para pc saldrá un trailer que ya subiré el trailer también analizaremos en el canal y todo ese tema bueno mucha gente no sabe a qué hora va a salir esta actualización o el trailer de actualización que justamente cuando salga el trailer sacan la actualización bueno os voy a informar que esta asociación ya tiene horas vale como siempre suele salir más o menos en pc será a la hora de siempre vale más o menos siete horas españolas vale a las 7 aquí en españa sale la situación así que coordinarlo más o menos con el tema horario de vuestro país y de latinoamérica si eres de yo sé pues de australia que si eres de yo que sé de alemania que si eres de eeuu por lo que ordenáis vale aquí a las 7 sale la situación en españa ahora española vale sale a las 7 vale la 257 de pc vale que traía esos nuevos dinosaurios y todas esas cosas que ya vimos en el canal que ya subí también la nota de el parche también también por ahí por el canal toda esa información ahí la tenéis en el canal bueno ya os digo esta asociación pues llegará pues el día 30 domingo a las 7 de la tarde hora española junto al trailer que corresponde a dicha actualización así que simplemente quería informaros sobre esto sé que muchísima gente pues aunque no sea de pc vale como yo pero hay gente que si me sigue y es de pc y quiere saber a qué hora sale la utilización vale así que decir a eso vale que actualización 297 de pc a las 7 horas españolas vale no más tarde ni tampoco más temprano a lo mejor si incluso vale pero siempre suele salir a esa hora así que nada simplemente decir eso espero que guste esta información bastante cortita simplemente quería informaros sobre esto y nada chavales como siempre un salito gracias por estar ahí nos vemos como siempre la próxima y adiós